Ahora, sí. Bueno, como ha dicho Román, trabajo en Tarlogic desde hace dos años, soy pentester. Soy de Galicia, si no se nota. Y bueno, de qué ver esta charla. Bueno, estoy en este... Perdón, joder, que me he puesto nervioso. La primera charla es lo que tiene. Bueno, esta investigación ha ido de la revisión de configuración e implementaciones de tecnologías over the top, OTT. El objetivo de esta charla es ser capaz de distribuir contenido protegido que emiten empresas como las que veremos a continuación, distribuirlo de forma gratuita, entre comillas, ilegítima, aunque no se ha sacado ningún tipo de beneficio económico con esto. Y para ello, construyendo o modificando los reproductores que utilizan estas compañías. Vale. Joder, no va. Hola. Antes de nada, un pequeño disclaimer. Eso no se hizo ningún ataque contra ninguna aplicación, no se robó ningún dato de ningún cliente, solamente se usó, bueno, se usó para cada una de las aplicaciones un usuario que tenía una suscripción premium, que se ha pagado todos los meses, y con ese usuario se ha verificado qué se podía hacer o qué no se podía hacer. Evidentemente no se mató ningún gatito tampoco durante esta investigación, por si acaso los animalistas tienen algún problema. No me va el mando, vale. ¿Qué es una infraestructura OTT o Over the Top Technologies? Bueno, pues son infraestructuras que permiten distribuir contenido multimedia, puede ser audio o vídeo, a través de internet, a los clientes que tengan suscritos. Se dividen en dos grupos, vídeo o audio bajo demanda, que puede ser, por ejemplo, el Spotify o Netflix, que te puedes ver tus series o, bueno, Netflix sí, creo que sí, series y películas. Cuando tú quieras, tú vas a la página, pones la serie y ya está. Y después, aquellas plataformas que distribuyen por streaming canales en directo. Para esto hacen uso de redes CDN, que ya veremos ahora los problemas que tienen, y protegen el contenido utilizando DRM. Entonces, ¿cómo funciona esto así un poco por encima? Bueno, tenemos cuatro componentes básicos. Por un lado tenemos el player o el cliente, y después tenemos lo que es la web, donde están los usuarios, los servidores de DRM, donde están las licencias para poder reproducir o no el contenido, y la red CDN, que es la que tiene el contenido propiamente dicho. Entonces, bueno, un usuario común primero va a la web, mete sus credenciales, y dice, bueno, quiero ver este capítulo. Entonces, la web lo que hace es le devuelve un contenido HTML con las referencias al reproductor, ya pueden ser Silver, Light o Flash, y todos los parámetros que necesita este reproductor para reproducir el vídeo, ya sea la URL del manifest del vídeo, la URL del DRM, el identificador del producto, etc. A continuación, el player hace una petición al CDN para recuperar la información necesaria para empezar a reproducir el vídeo, y evidentemente se lo devuelve el CDN. Cuando empieza a reproducir el vídeo, si está protegido por DRM, lo que hace es una petición al servidor DRM que esté configurado en el player o que le haya enviado la aplicación web, le entrega la licencia de DRM en caso de que sea un usuario válido, y a partir de ahí se empieza a intercambiar el vídeo y se reproduce sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, la infraestructura que tenemos es esta. Voy a coger un momento un poco de agua, que me estoy quedando seco. Entonces, ¿cómo funciona la transmisión de vídeo? Que es una cosa que, bueno, yo no había visto hasta ahora cómo sé qué tecnología era esta, entonces, para que tengáis un poquito de lo que he analizado. Entonces, la transmisión de vídeo se utiliza un protocolo, una tecnología que se llama HDS, HTTP Dynamic Streaming, que permite reproducir o transmitir contenidos multimedia a través del protocolo HTTP. Para eso se utiliza un estándar de facto, normalmente, que se llama F4V, que está definido por Adobe, en el cual se define un fichero de manifest, que básicamente es un fichero en el que están definidos los fragmentos o los vídeos que se permiten reproducir, y el audio asociado a estos vídeos. Entonces, cuando un cliente quiere reproducir vídeo, como veíamos antes, hace una petición a este manifest, se descarga un fichero que normalmente es un XML, y aparece, pues, normalmente aparece la URL del vídeo donde está en inglés y en castellano, y el audio en inglés y en castellano, con los diferentes bitrates que tiene. Porque, bueno, como pone ahí la figura, HTTP Dynamic Streaming, la característica que tiene es que es adaptativo. Entonces, los propios clientes pueden, en función de la velocidad de tu línea, utilizar un bitrate u otro para descargar, para ver el vídeo con mejor calidad o peor calidad. Entonces, ¿qué he hecho en esta investigación? Bueno, cogí las aplicaciones que creía que eran así más relevantes de este tipo de tecnologías, ponen la Unubeox, Wacky TV, Total Channel, Orange TV y Netflix, y las analicé. Bueno, Orange TV, vamos a ver ahora que es ahí una pequeña excepción. Orange TV es el inicio de todo esto. Hace cosa de un año, más o menos, nos mandaron un proyecto para analizar una aplicación en preproducción, que era concretamente de esto, de reproducción de canales en streaming, utilizando, pues, estas tecnologías. Entonces, teníamos que hacer la auditoría de toda la aplicación, tanto aplicación web, infraestructura, etcétera. Y cuando, bueno, a medida de que íbamos haciendo la auditoría, pues, nos dimos cuenta que las peticiones que se realizaban contra el CDN por la naturaleza de este tipo de arquitecturas no iban autenticadas a priori de ninguna forma. Nosotros éramos capaces de obtener, sin ninguna cookie de sesión, los fragments de vídeo. El problema que teníamos, aunque recuperáramos todos los fragments que nos diera la gana, no éramos capaces de unirlos y de reproducirlos. Entonces, ahí teníamos el primer problema. Nos empezamos a dar cuenta de que podía ser que estuvieran protegidos por algún tipo de tecnología, y, evidentemente, era así. Estaba protegido por DRM. Empezamos a tirar de la manta y nos dimos cuenta que había ciertas peticiones que llevaban un hash que identificaba al cliente. Entonces, sí que estaban autenticándose al cliente de alguna forma. Empezamos a mirar y resulta que estos hashes se generaban con un módulo de Nginx que, entre otras cosas, utilizaba la IP del cliente para generar este hash. Entonces, dijimos, vale, está bien, podemos tener múltiples clientes dentro de una red que salga por la misma IP, esto es obvio, pero, claro, nosotros queríamos ser capaces de distribuir a otras IPs públicas, a otros clientes que estuvieran en otra regiográfica, este contenido. Empezamos a investigar, empezamos a investigar y, de repente, dijimos, oye, el token de DRM y el hash de DRM están generados en base a la IP. ¿Qué pasa si el frontal se traga a cabeceras de proxy tipo XForwardedFor y familia? Que nos genera el hash para la IP que queremos. Evidentemente, esto fue así. Podíamos reproducir en el entorno de preproducción que nos habían proporcionado desde nuestro laboratorio, podían acceder otros clientes que estaban en otras áreas geográficas, vídeo con nuestro usuario. Usando una POC que habíamos realizado, pues, podíamos hacer esto, vale. Entonces, en ese momento dijimos, vamos a jugar un juego. ¿Qué pasa si el resto tienen este tipo de problemas? ¿Qué pasa si podemos analizar si se puede llegar a hacer fraude con este tipo de plataformas? Entonces, bueno, vamos a por la primera, Nubeux, producto español, vamos a promocionarlo, ¿no? Entonces, puede ser que creáis que aquí hacemos las cosas mal porque se paga con cacahuetes, como decíamos y tal, pero esta gente lo hace bastante bien. Entonces, ¿qué impedimentos tiene Nubeux? Tiene un número de dispositivos que puedes utilizar con la cuenta más básica, la única que ofrecen ahora mismo, que creo que son cuatro o cinco dispositivos que puedes utilizar, que pueden ser tablet, navegador, dialéfono móvil, televisión, etcétera. A mayores tienen un cross domain XML bastante bien configurado, no tienen un asterisco como la mayoría de compañías. Entonces, como teníamos estos dos problemas, estaba protegiéndose el número de reproductores a través de un identificador. No podíamos darle a cada uno de los usuarios un reproductor porque el identificador del reproductor se validaba contra la web de Nubeux y si habías excedido el número de identificadores, te decían, no, te has pasado, lo siento. Tienes que borrar alguno. Son los términos del contrato. Entonces dijimos, bueno, vamos a compilar el player, un player basado en Flash. Vamos a tirar de herramientas. Vimos que se generaba el hash en el cliente. Intentamos generar hashes que podían ser válidos y registrados en la aplicación, pero nada, el problema que teníamos es que se estaban machacando seguido los hashes. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué pasa si usamos siempre el mismo hash? Si metemos en el player que tenemos nosotros montado el mismo hash que sabemos que funciona y lo usamos en otros clientes, puede ser que funcione. Efectivamente, lo metimos en el código, recompilamos el player y funcionaba todo sin ningún tipo de problema. El problema que teníamos es el cross-domain. Seguía dándonos problemas porque solamente se podía acceder desde nubeox.com o desde casalibro.com. Entonces dijimos, bueno, como está en el player y modificamos también el identificador, vamos a modificar la URL del cross-domain porque la apuntamos a una nuestra, le devolvemos a asterisco y ya está. Cierto es que el cross-domain se puede evadir si haces un player en Adobe Air porque las peticiones del cross-domain solamente se hacen si estás en el navegador. Pero bueno, ya que teníamos un player que funcionaba en el navegador, dijimos, vamos a hacer esta modificación que lleva poco tiempo y no hay que hacer un player entero que igual tengo que poner ahí a cinco chinos a programar. Y entonces, bueno, funcionó sin problema. Otra cosa que pongo ahí extra bol es que la autenticación del cliente, pues tanto puedes hacerla con el hash como con la contraseña de, o sea, con el hash de la contraseña como con la contraseña. Un poco es una tontería, pero era por rellenar ahí un poco. Estas son las trazas del Fittler, que es lo que usé para depurar todo este tráfico. Si veis, no sé si veis desde allá lejos, porque lo puse lo más grande que pude, pero bueno. La primera es la petición al... Esto es una vez funcionando, evidentemente. La primera es la petición al F4M, que es el fichero de manifest que os comentaba antes. Después hacen otras peticiones para otros manifestos porque dependiendo de si tienes... Puedes definir una herencia en los manifestos por si tienes diferente contenido. Después empieza a descargar, bueno, en este caso algunas peticiones a DRM. Se descarga, creo que un fragmento de vídeo aquí. Sí, en los de DRM creo que descargaba algo de vídeo. Como está protegido, hace la petición al servicio de licencias de bualto.com. Después continúa descargando el vídeo. Entonces, este nos llevó bastante trabajo, pero conseguido. Vale, siguiente. Wacky TV. Wacky TV es de Rakuten y nos pusimos a analizarlo. Era un player basado en Flash también. Y entonces, más o menos, pues que habíamos visto cómo era el otro, lo decompilamos, vimos más o menos cómo funcionaba, analizamos el tráfico que generaba y parecía que tenía un aire al de Orange TV. Tenía un hash que iba en casi todas las peticiones. Había un token que tenías que pedir para después hacer la petición al DRM. Y dijimos, bueno, ¿y si se generan base a la IP? Pues sí. Se generan base a la IP del cliente. Entonces, metimos la cabecera XForwardedFor, no funcionaba. Y dije yo, uy, no funciona con XForwardedFor. Me cogí todas las cabeceras que conocía, XForwardedFor, XForwarded, TrueClientIP, ClientIP y ClusterClientIP. Dije, las meto todas, malo será que no funcione alguna, ¿no? Funcionó. Y dije, bueno, vamos a ir sacando, vamos a ir combinando a ver cuál de ellas funciona. Con XForwardedFor y con TrueClientIP, el frontal de WackyTV acepta sin ningún tipo de problema la IP que tú le pases. Entonces, puede ser que tengas un servidor montado en donde te dé la gana del mundo, un cliente en otro sitio, y tú le dices, pues mira, esta es su IP original, genera un hash, genera un token de la DRM en función de su IP. Entonces, lo hace, se lo mandas al cliente, el cliente hace la petición al DRM y sin ningún tipo de problema se empieza a descargar el vídeo. La primera petición, como antes, la del manifest, después hace una cross domain que no tiene que ver porque es otro host, como podéis ver. Después hace otra petición de otro manifest, empieza a descargar vídeo, después como está protegido por DRM hace la petición al DRM. Entonces, dije, no, puede ser que sea así. Hicimos pruebas, varios clientes, sí, era así. Podías hacerlo sin ningún tipo de problema. Nosotros teníamos un servidor montado fuera de España, clientes en Galicia, en diferentes localizaciones, se conectaba a nuestro servidor donde teníamos la prueba de concepto y funcionaba todo sin ningún problema. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Total Channel, también producto español. Entonces, Total Channel, bueno, está programado en Silverlight, es un reproductor de Microsoft, como el de Orange TV, utiliza la tecnología, bueno, que antes no lo comenté, de Smooth Streaming, es una API de Microsoft que te permite reproducción de contenido multimedia. Entonces, como es una API que te proporciona Microsoft, tienen ejemplos en Internet, en MSDN, Code Project, etcétera. Entonces, antes no lo comenté, porque como veas un poco con prisa, se me olvidó, pero para Orange tuvimos que hacer un player propio. O sea, esto no es tan sencillo de coger los players que hay y, ala, hacer fraude, ¿sabes? No es tan fácil. Entonces, cogimos el Code Project, cogimos MSDN, le damos a aplicar nuestros propios players sencillitos para lo básico, botón de reproducir, parar, subir y bajar el volumen y reproducir el contenido. Como es Smooth Streaming, está Microsoft, tiene toda la API disponible, pudimos sin problema hacer un player. En este caso, lo mismo, tuvimos que hacer un player a medida. Funcionaba bastante parecido a como lo hacía Orange TV, como usan Smooth Streaming también, pues, hacían las peticiones bastante parecido. Entonces, dijimos, bueno, vamos a probar primero, sin nada, simplemente hacemos el player, le metemos las URLs que necesita, la URL del DRM, la URL del manifest, el token que necesita para pedir el DRM y vamos a ver si funciona. Lo subimos a nuestro servidor que estaba fuera de España y empieza a descargar el vídeo. Primero hace la petición del manifest, después empieza a descargar un poco de vídeo. Como veis, después del barra baja se hared hay un token, que es un hash, que es el que genera, como os comentaba, en base a la IP. Y después hace una petición a otro servidor que está ahí en amarillo, que es el de Licensing, que es el de la licencia de DRM y continúa descargando el vídeo. Entonces, en este caso, no hacía falta pasar a ningún tipo de cabecera que es forwarded for, Nitro y Client IP, simplemente cogías un cliente que estaba aquí en España, se conectaba a nuestro servidor con la prueba de concepto y decía, este chico quiere ver un vídeo. Entonces, nosotros, con nuestro usuario, le decíamos a Total Channel, queremos ver un vídeo. Entonces, nos daba todos los parámetros que necesitábamos, nosotros se los mandábamos a nuestro cliente y se ponía a reproducir el vídeo sin ningún tipo de problema. Entonces, dijimos, no puede ser que sea así. Tiene que haber algo que sea más difícil que esto. Entonces, Román nos picó un poquito y dijo, vamos a ver si rompéis Netflix. Y nos pusimos a trabajar con Netflix. Entonces, claro, Netflix tiene mucho dinero, tiene mucha inversión, etcétera, etcétera. Tienen un player hecho en Silverlight, implementan sus propios protocolos, que le llaman NCCP, que creo que probablemente será Netflix Content Protocol, probablemente. Hacen firma de todos los, cifran todos los mensajes de intercambio de DRM, de autorización del cliente, etcétera, etcétera. Y aparte, los firman con HMAC, los cifran con RSA y los firman con HMAC. Y ofuscan el player de forma que sea complicado para el auditor ver qué están haciendo. A día de hoy no tenemos nada hecho todavía porque no dio tiempo, porque este sí que lo hacen bastante bien. Es el único de los cuatro que habéis visto que ofuscan el player, que implementan algún tipo de medida que sea complicada evadir. O sea, nosotros al principio, pues para hacerlo así un poco rápido, pues veíamos cómo hacía las peticiones del DRM, o sea, las peticiones todas. Vemos que le envía el servidor web al cliente para reproducir el vídeo, un HTML con un montón de variables, la metimos en un HTML y siempre daba problema, daba un error genérico, vas a la página de Netflix y dices, ¿qué es este error genérico? ¿Qué viene siendo? Y te dicen, no, esto es que no se puede reproducir el vídeo, tú te borras todas las cookies del navegador o lo probas con otro navegador y ya verás que todo funciona. Evidentemente, esto no era lo que queríamos porque no era el problema nuestro, claro. Entonces, lo más probable es que esta gente tenga un reproductor bastante ad hoc para el navegador web, entonces haga uso de cookies probablemente, estamos todavía investigando en ello. Nos dimos cuenta que las, que bueno, el fichero Silverlight, ya no lo habíamos visto antes, es un, o sea, el reproductor Silverlight es un zip que está renombrado a XAP, XAP, entonces, si tú descomprimes eso, vas a ver una serie de DLLs que están ahí dentro, es con lo que decompilamos nosotros, básicamente. Nos dimos cuenta que estas DLLs no están firmadas digitalmente, pero puede ser que usen algún tipo de firma de .NET, etcétera. Entonces, lo que vamos a analizar es si podemos tamperar estas DLLs de alguna forma para que nos sea posible, pues una vez se descargue el vídeo y se descifre con las licencias de RM que le entrega a Netflix, pues poder guardar de alguna forma en local el vídeo y reproducirlo después. Sí que esto probablemente si se puede hacer con este se puede hacer con otras, pero bueno, vamos a ver si podemos hacerlo con este. Entonces, Román, lo siento, pero no teníamos Netflix para esto. Sé que hubiera sido memorable, pero nada. Voy bastante rápido, por cierto, me estoy dando cuenta que voy, o sea que no va a haber, sí, 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 no va a haber problema. Entonces, ¿os acordáis de esta arquitectura de antes, ¿verdad? Le teníamos el cliente que tiene la web, el DRM, el CDN y, pues, se intercambia el vídeo a través del CDN. Entonces, nosotros, bueno, se nos ocurrió un término, le llamamos platform in the middle, como aquí se habla tanto de man in the middle, nosotros dijimos, pues platform in the middle. Entonces, bautizamos nuestro videoclub como platform in the middle. Nosotros, en vez de que el cliente se conecte a la web de Nube, Oxwack, etcétera, se va a conectar a nuestro videoclub. Nosotros le vamos a servir lo que necesite y puede consumir el vídeo que quiera sin necesidad de pagar nada. Como dije antes, esto no tiene lucro económico, esto es simplemente una prueba de concepto, ¿vale? Entonces, demo time. Nube Ox, vale. Esta es nuestra aplicación web. Bueno, después hay que tachar el servidor, la URL, por favor, porque si no me van a petar todo. No me fío de vosotros, hackers. Entonces, bueno, aquí está es, bueno, espera, voy a darle, no sé si se puede darle para atrás un poco. Bueno, lo que veíais antes es nuestra, el videoclub que hemos montado. Tenía las cuatro compañías, lo vais a ver después otra vez. Una vez el usuario entra en una de ellas, pues, esto no está hecho de scrapping de ninguna forma, simplemente para hacer la prueba de concepto, se descargamos, la obtenimos, obtuvimos del HTML donde se ven los canales, pues, los identificadores de canal que tiene cada una de las compañías, identificador del producto, nos descargamos las imágenes, lo metimos en nuestro servidor y decimos bonito con Bootstrap y tal. Entonces, bueno, digamos que el cliente quiere ver, creo que era Fox, ¿sí? Entonces, nada, en este momento el servidor lo que ha hecho es se ha conectado al servidor de Nubeox, se autenticó con las credenciales válidas y como el usuario clicó en Fox, pues, le dijo al servidor de Nubeox, quiero ver el canal Fox, le mandó el identificador que tiene Nubeox para este canal. Entonces, el servidor de Nubeox le entrega, pues, las variables que necesita con el token para descargarse el DRM y alguna URL necesaria. Entonces, nosotros cogemos nuestro player que hemos modificado, que es el de ellos, pero con unas ligeras modificaciones, lo metemos en una página HTML y se lo entregamos al usuario. Entonces, en ese momento se estaba obteniendo la licencia del DRM una licencia válida, o sea, el servidor está fuera de España, nosotros pedimos a los servidores de Nubeox con los datos del usuario de aquí, en Nubeox no hacía falta la IP de ningún tipo y empieza a descargar el vídeo. Empieza a descargar el vídeo, comprueba que la licencia del DRM es válida, vuelve a descargar, si continúa descargando el vídeo, está haciendo buffering del vídeo y aquí debería aparecer la imagen de la serie, empieza a descargar para producirse la serie o lo que estaban echando en Fox y como veis ahí abajo tienen el nombre del canal y había un botón que pone canales. Entonces, desde este botón tienes todos los canales que tienen en este caso, entonces ya no tendrías que volver para atrás y con la misma licencia te permite sin problema ir saltando de canales. Sci-Fi. Y regreso al futuro. Vamos a dejar que acabe. Ya está. Siguiente demo. Wacky TV. Ahí están las cuatro que hemos analizado y Netflix. Evidentemente Orange no está porque ya os dije que era preproducción y no aparece porque no ha aplicado a esto. La siguiente, Wacky TV. Entonces, vamos a Wacky TV. Wacky TV, antes os comenté que había vídeo bajo demanda y streaming de canales. En el caso de Wacky TV hacen vídeo bajo demanda. Tienen un catálogo de series y de películas y bueno, pues pagando X euros al mes pues tú tienes acceso a determinadas películas y determinadas temporadas de algunas series. Opa. Bueno, sí, se me fue. Entonces, en este caso solamente tenemos un capítulo de una serie porque era una tontería tener todos ahí para hacer la prueba como no nos bastaba. Entonces, pusimos el vídeo del capítulo de Castle. Wacky TV protegía, como vimos antes, por IP. Entonces, el usuario hace clic en Wacky, se coge su IP de cliente, su IP pública, se le manda a los servidores de Wacky diciendo, este quiere ver, esta persona quiere ver una serie pero le manda a las cabezas de X for, guarda for diciendo, esta es su IP. Entonces, él genera todos los tokens necesarios y todas las URLs necesarias para este cliente. Entonces, bueno, se descarga el vídeo, se descarga el DRM y empieza a reproducir el vídeo. En este caso, el primer capítulo de la temporada de Castle. Vale. Y Total Channel. Joder, voy rapidísimo. Bueno, vais a poder ir antes a cenar, que lo sepáis. Total Channel, bueno, vídeo bajo, streaming de canales, tiene más o menos los mismos que Nubeos pero tiene los de fútbol por si acaso queréis verlos. Ponemos a XN, bueno, aquí veis que este player es un poquito más cutre que los otros porque los otros, bueno, como tiene un equipo de gente desarrollándolos pues son bonitos, este lo hice yo y no es bonito porque no sé programar bien. Entonces, botón pause, botón stop, no tiene más y subir y bajar el volumen. Lo que necesitamos para ver las cosas, ¿no? Y el contenido, punto. Entonces, bueno, aquí tampoco se ve mucha información pero bueno, se ha hecho la petición a los servidores de Total Channel, esta persona, sin decirle IP ni nada, quiere ver un canal, le entrega todo el token para pedir el DRM que necesita, la URL para el manifest, la URL del servidor de DRM, el player lo pide y empezamos a descargar, a ver otra serie. Y para que veáis que no es fake, pues vamos a canal historia y a ver si también funciona. Tiene un bug, por eso hay que darle al pausa aunque ponga pausa. Y canal historia también funciona, o sea, funcionan todos, simplemente para... Conclusiones de esto. Ya os dije que voy demasiado rápido, me he pasado. Aunque digáis que los gallegos somos lentos, mira. Conclusiones. ¿Qué creo que se debe hacer? Yo soy del Red Team, como decía el otro día, DAB, entonces, bueno, esto me queda un poco grande, pero ¿qué creo yo que se debe hacer para arreglar estos problemas? Analizando los players nos dimos cuenta de que algunas de las compañías delegan demasiada lógica en el cliente. Esto es un error, porque claro, tú dices, bueno, estamos haciendo un player en Flash, estamos haciendo un player en Silverlight, el usuario, pues ahí no tiene problema, no ve nada en el HTML, no tiene ningún tipo de problema, pero con un poquito de tiempo, pues te decompone, te compilas los players, en el caso de Flash, puede ser que los decompiladores que hay no te saquen el código en Flash válido, entonces no puedas después trastear con ellos, pero si quieres reutilizarlos, hay un proyecto que se llama R-A-B-C-D-A-S-M, que es un decompilador para código ABC, que es el bytecode de Flash, entonces tú, que es lo que usamos nosotros, tú te decompilas el player hasta código ABC, haces las modificaciones que necesites, actualizas el player y ya funciona sin ningún tipo de problema, entonces, y en el caso de Silverlight, pues hay decompiladores por ahí, como el ILSpy, .pick, etcétera, etcétera, te coges el player y empiezas a ver que hay demasiada lógica en el cliente, entonces, sí creemos que se debe delegar menos lógica ahí, pero bueno, esto es un poco cogido con pinzas porque bueno, no confiar en las cabeceras de proxy, el otro día tuve una discusión con un compañero porque yo le decía no, es que tenemos un problema porque si aceptas cabeceras de proxy, claro, yo te estoy diciendo es que este cliente está en otra IP y ya está, decía ya, pero es que hay un problema porque hay ISPs que natean la IP del cliente entonces con las cabeceras X forwarded for o similares te dicen cuál es la IP del cliente original, entonces yo le decía bueno, pues a ver qué me dicen en la root, después acepto sugerencias, entonces, sí que creo que no se debe confiar en este tipo de cabeceras o si se confía en este tipo de cabeceras hacer una especie de white listing si se puede o algo así de las IPs que te vienen, no sé muy bien cómo hacer esto porque mis conocimientos se escapan pero bueno, sí que se debería aplicar alguna medida de mitigación para esto porque no puede ser que yo coja una cabecera X forwarded for y true client IP y le diga no, es que mi cliente es este, me generes un token para dos, tres clientes y sus clientes estén haciendo peticiones. Implementar más protecciones de acceso al contenido, me comentaba el otro día Andrés que sí que lleva años en esto, que lo que no tiene mucho sentido es que un cliente, un mismo usuario con unas mismas credenciales esté haciendo peticiones seguido, bueno, seguido, a ver, tampoco estamos aquí todo el día viendo series que tenemos que trabajar y esas cosas, ¿no? Pero hacer una especie de control de repetición para ver si hay un usuario que está pidiendo demasiados canales, o sea, si tienes un usuario que está pidiendo diez canales seguidos, pues ese usuario está haciendo algo malo, no puede ser que esté cambiando de cadena todo el rato, vamos, yo lo veo así, aunque está de moda hacer zapping y tal. Y hacer obfuscación del código fuente. El player de Netflix es un poco tocanarices, porque igual que ponía Raúl Siles antes, que ya me viene genial, cuando te descargas un player y ves ahí, a, a, clase, a, métodos hay, después ves que lo metes en un código y dices, ay no, es que no sé si estás llamando a una clase un método porque se llama igual que la clase y dices, mierda. Entonces, ofuscar el código fastidia bastante, no se puede reutilizar ni nada, entonces, pues estaría bien como media protección a ofuscar un poquito el código de los players. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, los que quedáis, porque creo que el resto se fue de fiesta, en especial a Rutez.com. En especial a Tarlogic y toda la gente de Tarlogic por haberme empujado a venir aquí, que aunque ya veis que soy bastante jovencito, pues ahí me dijeron, venga, sal a la palestra a ver qué tema tenga entre todos y a Rutez por haber confiado en mí y traerme aquí. Bueno, podéis contactar conmigo a través de mi Twitter o a través del correo de Tarlogic. ¿Preguntas, sugerencias? Puedes hacer tu romance si quieres, también. Sí, aquí, ¿habéis probado con Jombie? Está en la lista, no te preocupes, ese es para la próxima. Así, si presento solo cuatro y después vengo al año siguiente y presento más, la leche, ¿sabes? Segunda versión, está en la lista. Pasa que Netflix, ya te digo, hace dos, tres semanas, si no me equivoco, Román dijo, peta Netflix, entonces me lo tomé como un reto personal. sí, 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 analiza Netflix, analiza Netflix, perdón, no dijo eso, analiza Netflix, que igual está bien y tal. Y dije yo, me lo tomé como reto personal cuando ya me estaba quedando sin aire, no dormía, pues eso, dije, vamos a tomar un poco con calma las cosas y a ver si sale, no salió, pues para la próxima vez. Segunda versión. ¿Alguien más? Mis compañeros no tienen ninguna pregunta porque creo que tienen, ¿no? Yo tengo una. Dime. De la misma manera que le puedes pasar la cabecera y decirle, dale a este el token y dale el servicio, ¿esto puedes obligar a que la CDN lo recache en abierto? Hostia, muy buena pregunta. Pues podemos analizar eso, a ver si se puede. Sí, sí, no me lo había planteado, seguro que sí. A ver, el problema de las CDNs es que a ver, por su, claro, el problema, mira, cuando estábamos haciendo el trabajo este, claro, decíamos, no, es que las CDNs son el diablo. A ver, las CDNs son para lo que son. Claro, emite, distribuyes contenido multimedia, sí, pero es el mismo problema que había con Facebook. Tú en Facebook pones una foto privada, te cogen la URL y accedes donde te dé la gana. Claro, hay un problema, la naturaleza de las CDNs pues no te permite tener un control de usuario, de quien sea, ahí tienes todo y puedes hacerle donde quieras. Entonces, sí, pues se puede probar para la siguiente. Así te echo otro CBP de estos. ¿Nadie más? Sí, aquí. Hola, Adrián. Muchas gracias por la presentación. No sé dónde estás, pero... Aquí arriba. Ah, vale, hola. Sí, tenía una duda. Comentas que Netflix usa el cliente de Silverlight. Sí. Pero yo por lo que sé solamente lo utilizo en Firefox porque en Internet Explorer y en Chrome puedes utilizar HTML5. Yo en el análisis que hice me conecta a la web de Netflix. Evidentemente en España no funciona, entonces me salí por otro país y ahora no me acuerdo si estaba con Internet Explorer o con Chrome, pero yo podía, o sea, yo puedo ver series en esa con Chrome, Internet Explorer. Cogí el código HTML y ahí te pones source Netflix no sé qué punto XAP. Es más, no sé, bueno, no sé si tengo las trazas por aquí del Fiddler, pero ves que se descarga un SIAP, un Silverlight. O sea, yo el cliente que me he descargado es el de ellos. Ah, vale, yo te lo digo porque... Desde hace dos semanas de cuando me llamó Román. Sí, te lo decía porque desde UK se puede ver desde Linux y como ellos no tienen Silverlight en Linux, te salta HTML5. Te lo digo por si te interesa buscarlo por ese lado. Pues voy a tirar por ahí porque igual puede ser una buena forma de forzarles a distribuir de forma el contenido. Y ya. A vosotros.